Un balón se dispara con una velocidad de 15 metros sobre segundo formando con la horizontal un ángulo de 37 grados. Determinar las componentes en X y en Y de la velocidad inicial. Calcular los valores de los componentes de la velocidad a los 0.5 segundos y a los 1.2 segundos. Calcular los valores de los componentes de posición a los 0.5 segundos y a los 1.2 segundos. Calcular el tiempo en alcanzar la altura máxima. Determinar la altura máxima. Calcular la distancia horizontal que alcanza al caer al piso. Dibujar la trayectoria y representar el vector velocidad y sus componentes para los 3 casos. Punto de partida, punto más alto y al cabo de 1.2 segundos. Comenzaremos con la literal A. Determinar los componentes en X y en Y de la velocidad inicial. Para lo cual vamos a utilizar las ecuaciones de descomposición de una coordenada polar. Entonces, la rapidez inicial 15 metros sobre segundo. El ángulo inicial de posición y velocidad es de 37 grados. Por lo tanto es simplemente operar a dos cifras significativas. Entonces, 15 por el seno de 37 grados. El resultado es 9.0. En unidades de metros sobre segundo. Y para la componente en X, simplemente lo mismo, pero en lugar del seno, el coseno. Entonces, por el coseno de 37 grados. El resultado, 11.97 a dos cifras significativas, será 12 grados. 12 metros sobre segundo. Con lo cual, ya tenemos los componentes en X y en Y de la velocidad inicial. Ahora vamos con el literal B. Calcular los componentes en 5 segundos y en 1.2 segundos. Entonces, aquí ya tenemos que hacer una primera respuesta en texto. Los componentes en X son constantes, ya que asumimos que en X el cuerpo se mueve de manera uniformemente rectilínea. Por lo que solo tiene sentido hacer los cálculos para la componente en Y. Y para la componente en Y, pues va a operar como si fuera una caída libre. Así que es simplemente invocar la expresión de velocidad final y velocidad inicial en una caída libre simple. La velocidad final en Y va a ser igual a el negativo de la aceleración gravitacional por el tiempo, más la velocidad inicial en Y. Como son dos cálculos, pues la tengo que repetir dos veces. El primer cálculo lo voy a hacer para un tiempo de 0.5 segundos. Y el segundo cálculo para un tiempo de 1.2 segundos. Entonces, eso es lo que voy a reemplazar en tiempo. Siendo la velocidad inicial en Y, 9.0 metros sobre segundo. Lo único que hay que hacer es reemplazar la aceleración gravitacional. 9.81 en unidades de metros sobre segundo al cuadrado. Que es igual a decir metros por segundo por segundo. Segundo que multiplica, segundo que divide, se cancelan. Por lo tanto, el resultado se expresará en el factor común que sale de esta resta que es metros sobre segundo. Lo mismo para el segundo cálculo. Por lo tanto, lo único que queda es operar los valores. En la primera operación, menos 9.81 por 0.5 más 9. El resultado a un decimal de confianza será de 4.1 metros sobre segundo. Para la segunda velocidad tendremos menos 9.81 por 1.2 más 9. El resultado con un decimal de confianza será de menos 2.8 metros sobre segundo. En el tercero nos piden determinar la posición en 0.5 segundos y en 1.2 segundos. Entonces, comencemos con la posición en 0.5 segundos. Para eso vamos a necesitar las fórmulas de cada componente por separado. En X va a ser la posición en X en el movimiento rectilíneo uniforme. La posición final en X va a ser igual a la velocidad en X, que como es constante, será entonces igual a la velocidad inicial en X, por el tiempo más la posición inicial en X. Como asumo a priori que la posición inicial en X es 0, entonces esta será la expresión para el cálculo. Funcionará tanto para 0.5 segundos como para 1.2 segundos. Lo mismo vamos a hacer para la posición final en Y, pero en este caso con una ecuación que describe el movimiento de caída libre. Entonces, la posición final en Y es igual a menos la mitad de la aceleración gravitacional por el tiempo al cuadrado, más la velocidad inicial en Y, por el tiempo, más la posición inicial en Y, que voy a asumir que vale 0. Por lo tanto, es simplemente aplicar las ecuaciones correspondientes. Entonces, para tiempo igual a 0.5 segundos, la velocidad inicial en X, tenemos que recordarla, sería 12 metros sobre segundo. Y en la posición 1.2 segundos, cambiamos el tiempo. Para Y, pues la aceleración gravitacional 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. En este caso, tiempo, esto sería 1.2 segundos. La velocidad inicial en Y, también debemos buscarla en el cálculo anterior, que fue 9 metros sobre segundo. Y, con eso, hemos terminado de preparar el cálculo en ambas componentes, con la única diferencia de que cambiamos los tiempos. Tenga en cuenta que estas ecuaciones son de caída libre o de movimiento uniformemente rectilíneo. No toman en cuenta el movimiento parabólico como tal. Así que estas ecuaciones se buscan en los formularios del movimiento uniformemente rectilíneo o de caída libre. Dicho esto, continuamos. Voy a hacer el análisis dimensional uno para uno solo y el otro debe repetirlo exactamente igual. Entonces, segundo que multiplica, segundo que divide, se cancela. Metro es la única unidad de entrada y será la única unidad de salida. Metro es la unidad de posición final. En el segundo cálculo, tenemos que segundo sale como un cuadrado de esta operación cuadrática. Y se cancela con el segundo al cuadrado que divide. Segundo que multiplica, se cancela con este segundo que divide. Metro es la única unidad que queda y siendo factor común en la resta. Por lo tanto, será la unidad de la solución. Y metro es unidad de posición final, en Y. Justo la variable que pretendemos calcular. Así que dimensionalmente el ejercicio tiene sentido. Así que procedemos. 12 por 0.5. Estrictamente, bueno sí, una sola cifra significativa. 6 metros. Para el 1.2 vamos a tener lo siguiente. 12 por 1.2. Aquí sí salen dos cifras significativas, siendo 14 metros. Para el segundo cálculo tendremos. Menos la mitad de 9.81 por 0.5 al cuadrado. Más 9 por 0.5. El resultado será de 3 metros. Si tomamos en cuenta las cifras significativas. Si no las quiere tomar en cuenta, entonces puede tomar una cantidad de arbitrariedades de decimales. Por ejemplo, un decimal de confianza 3.3 metros. Pero teniendo en cuenta que este 3 no es significativo. En la otra operación, vamos a movernos en la calculadora y voy a quitar donde hice 0.5 y voy a reemplazar por 1.2. Y así me evito cierta cantidad de esfuerzo. El resultado va a ser de 3.7. O sea, lo redondaríamos a 4, pero creo que el texto no está teniendo en cuenta esas cifras significativas. Entonces sería 3.7 metros. O 4 metros redondeados. Y eso finalizaría literal cifras. Vamos con el calcular el tiempo en alcanzar la altura máxima. Esto ya es una ecuación que vamos a encontrar en el formulario de movimiento parabólico. Ecuaciones que demostramos en la lección de movimiento parabólico en la secodeja en la esquina superior derecha. La fórmula es esta. Por lo tanto, simplemente es reemplazar la velocidad inicial en y, que calculamos al principio, 9 metros sobre segundo, sobre la aceleración gravitacional. Pero estos metros sobre segundo se pueden reemplazar aquí lateralmente. Para hacer más fácil el análisis dimensional. La aceleración gravitacional 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Segundo al cuadrado es igual a tener segundo por segundo. Por lo tanto, dimensionalmente tendremos segundo que divide y segundo que divide a una división se cancelan. Metro que divide y metro que multiplica también se cancelan. Segundo que divide a una división en realidad está multiplicando. Y segundo es unidad de tiempo, justo la variable que pretendemos calcular. Así que dimensionalmente el ejercicio tiene sentido y lo único que queda es operar los valores. 9 entre 9.81. A dos cifras significativas el resultado es de 0.92 segundos. Ahora nos piden determinar la altura máxima, situación que también vamos a resolver con una de las ecuaciones del movimiento parabólico. Aunque en el formulario, cuando demostramos, demostramos de hecho tres ecuaciones para esta. Pero solo vamos a usar una, que es la más simple. En la cual es la mitad de la velocidad inicial en y, o sea, 9 metros sobre segundo. Por el tiempo necesario para alcanzar la altura en y máxima, 0.92 segundos. En el análisis dimensional, segundo que multiplica y segundo que divide se cancelan. Metro es la única unidad de entrada y será la única unidad de salida. Y metro es unidad de posición, justo la variable que pretendemos calcular. Dimensionalmente, por lo tanto, tiene sentido y lo único que queda es hacer el cálculo. La mitad de 9 por 0.92. El resultado, a dos cifras significativas, será de 4.1 metros. Calcular la distancia horizontal que alcanza al caer al piso. Aquí es importante asumir que este cálculo se hizo para un disparo en un plano. Es decir, la posición en y inicial es igual a la posición en y final. Por lo tanto, podemos aplicar la forma simple de ese cálculo. En la cual, el tiempo de vuelo es igual a dos veces el tiempo en alcanzar la altura máxima. Por lo tanto, el rango máximo va a ser igual a la velocidad inicial en x por el tiempo de vuelo. Y el tiempo de vuelo es igual a dos veces el tiempo en alcanzar la altura máxima, 0.92 segundos. Por la velocidad inicial en x, que se calculó al principio, 12 metros sobre segundo. En el análisis dimensional, segundo que divide y segundo que multiplica, se cancela. Metro es la única unidad de entrada y será la única unidad de salida. Y metro es la unidad de posición. Dimensionalmente tiene sentido y operamos 12 por 2 por 0.92. El resultado de dos cifras significativas sería de 22 metros. Asumiendo, claro está que el piso sea plano. Entonces, ahora hay que dibujar la trayectoria. Entonces, tomo la regla y como solo llego hasta 20 centímetros y necesito 22 para representar los 22 metros, entonces saco una segunda regla para dibujar una cuerda en el 22, que sería esta posición. Esa posición va a representar la posición en x máxima. También voy a necesitar la posición en x medios, que se dibujará a la mitad de eso, o sea en 11. Ahora voy a necesitar la altura máxima, que se dibuja en 4.1. Entonces tomo la regla y dibujo una cuerda en 4.1. El intercepto de esta que representa a la posición en y máxima con la mitad de alcance representa la altura máxima. Ahora vamos a dibujar lo que sería el vector velocidad inicial, porque eso me va a ayudar a trazar la curva. La velocidad inicial está proyectada con un ángulo de 37 grados, así que saco el transportador, lo alineo y proyecto una cuerda entre el origen y el ángulo 37. Y ese es el mismo ángulo que debe tener en la llegada en el rango máximo. De esta manera cuando usemos el curvígrafo, podremos alinear el lomo del curvígrafo con el origen, de forma tal que en el origen tengamos el ángulo de salida correcto. Y proyectamos la parábola en su primera mitad y en su segunda mitad. Y al proyectarla, como se pueden dar cuenta, se refleja en el alcance máximo. Ahora podemos borrar o hacer más tenues las cuerdas y podemos ubicar los vectores. Los vectores velocidad los vamos a representar con un rojo intenso. Y aquí es donde es importante haber dibujado la cuerda del ángulo inicial del vector velocidad, porque simplemente podemos proyectarlo. Podemos representarlo arbitrariamente o podemos representar su magnitud verdadera. Su magnitud verdadera es de hecho de 15 metros sobre segundo, así que alineamos la regla y como la escala alcanza, entonces podemos proyectarlo verdaderamente. Sin embargo, es raro encontrar estos vectores dibujados con sus magnitudes verdaderas. Generalmente lo único verdadero que vamos a representar de un vector en este tipo de diagramas es su ángulo. Su magnitud va a ser simplemente una representación abstracta, para que el dibujo quede bonito. Lo importante es que el ángulo quede bien al dibujarlo sobre la cuerda que trazamos con el transportador. Eso nos permitirá dibujar correctamente sus componentes. La componente en X, que será la parte de ese vector que se alinea con el eje X y que permanece constante. Y la componente en Y, que si va a tener un cambio de magnitud. Entonces ya tengo el vector velocidad y sus componentes en el punto de partida. En el punto más alto, la componente en X es exactamente igual. Porque asumimos que la velocidad en X no cambia. La componente en Y vale 0, así que no se dibuja porque en el punto más alto se supone que por un instante el objeto no se mueve. En su componente en Y de caída libre. Para la posición 1.2 segundos vamos a ubicar los cálculos que hicimos. Y vamos a dibujar otra pareja de cuerdas. Una en X en 14.4, más o menos. Y en Y 3.7. Que aproximadamente intersecta con la parábola que dibujamos. Aunque no la intersecta perfectamente debido a que hicimos estos dibujos manualmente. Es por eso que esto es una representación y no una imagen verdadera de la parábola. De hecho, para dibujar perfectamente la parábola, usted lo que necesita también es, aparte del punto máximo y el ángulo, necesita ubicar algún otro punto en medio para hacer correcciones. Pero en este caso no es tan necesario, porque es simplemente una representación. Entonces, en ese punto, el vector de componente en X permanece constante. Mientras que la componente en Y de esa velocidad es un poco menor. Si nos vamos a los cálculos numéricos, la componente en Y para 1.2 segundos es menos 2.8 metros sobre segundo. Mientras que la componente en X es 12. Menos de la mitad. Y además es negativa. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es, manualmente, porque no nos están pidiendo la estimación exacta, represento al vector velocidad total, alineando su posición como si fuera una tangente a la curva, lo cual me permite dibujar su reflejo en Y negativo. Nuevamente, podríamos hacer una representación mucho más precisa de las magnitudes de esos vectores, pero la escala no me daría. Y con esto es más que suficiente para representar el movimiento. En este caso, tenga en cuenta que el vector velocidad debe representarse como una tangente a la curva. Es decir, se alinea con la parte inicial de la curva y se genera una recta, que se desvía paulatinamente. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de movimiento en dos dimensiones. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.